Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, senadoras. Con su permiso, presidente. El por qué votar a favor de este proyecto. Quiero decirles en una forma muy sencilla y muy corta. En México el consumo de inhalantes entre la población escolar de secundaria y bachillerato ocupa la tercera posición de las drogas de inicio y la segunda en preferencia, incluso en el caso de las mujeres, supera el uso de la marihuana. De acuerdo con el estudio inhalables, un problema emergente de salud pública elaborada por los centros de integración juvenil en el 2012. En tanto, la Secretaría de Educación Pública considera su uso como un foco rojo. El uso de inhalantes en pacientes de primer ingreso se elevó de 33.8 por ciento en el 2004 a 44.1 por ciento en el primer semestre del 2011. Mientras la edad promedio de inicio en su consumo es de 15.4 años, la sustancia inhalable de mayor uso son los solventes, con un 53.0 por ciento de los usuarios. Le sigue el pegamento con un 7.2 por ciento. Los esmaltes y pinturas con un 5.3 por ciento. Estos productos tienen usos en la industria y en el hogar. Normalmente a un precio relativamente bajo, por lo que resulta de muy fácil acceso para los jóvenes. Hay prácticas de iniciación que consisten en organizar fiestas clandestinas en las que se ha documentado que hay riñas, violaciones y consumo masivo de drogas, principalmente inhalables. En estas reuniones se ofrecen a jóvenes y adolescentes estopas de colores y sabores impregnadas con sustancias inhalables por un costo de tan sólo cinco pesos, lo que los hace accesibles y pasan a ser una preferencia entre los jóvenes. El consumo de estas sustancias genera severos daños neurológicos con frecuencias irreparables. Los incluye dificultad para hablar, falta de coordinación, euforia y mareo. Y yo quisiera añadir un dato más. También afecta a toda la trama pulmonar y de vías respiratorias. Las personas que abusan de los inhalantes también pueden experimentar aturdimiento, alucinación y delirios. Por lo que respecta a la prevención de uso de inhalantes, alguna vez en la vida en la población de 12 a 65 años, las entidades que superan la media nacional incluyen en primer lugar al Estado de Chihuahua y le sigue el Distrito Federal, donde se concentra el mayor porcentaje de consumo de alumnos de secundaria y bachillerato. Existen también las encuestas en otros estados como Nuevo León, Quintana Roo, Hidalgo y el Estado de México, Tamaulipas, Querétaro y Guanajuato. Es un problema grave de salud pública que se está viniendo hoy en estos tiempos, donde nuestros jóvenes de una o de otra manera están desprotegidos porque no existe una verdadera información de lo que sucede con los inhalantes. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, señor senador Adolfo Romero.